y qué tal mi gente de dominican hacia las señoras el día de hoy le traigo una noticia sobre el backbone y quien hizo un live en su puesta de instagram el día de hoy donde éste explica cómo surgió la canción que se tiene con el alfa el jefe llamada la romana éste también explica el por qué escogió al alfa el jefe para esta colaboración sin más te voy a pedir que por favor si quieres ayudarme te suscribas al canal ah pero lo que viene ahora es la romana feature en el alfa es uno de mis temas ya lo he dicho esto en todos los temas en todos los temas he dicho de uno de mis favoritos pero es que me encantan todos y pero la romana wow que pelota de tema que tema más cabrón que tema más hijo de puta la pista de la romana es un sampleo yo la la parte lo que es la parte trap yo inicialmente la inicio yo la hago yo primero sampleando una canción de bachata clásica y luego se la doy a tiny para que le meta los poderes tiny pues le mejoró la batería el bajo y otros detalles también que hay en la pista este la partió la rompió la rompió como siempre el viejo tiny y ahí yo me comunico con el alfa le digo le digo mira alfa quiero hacer quiero quiero un dembow para mi disco quiero un dembow para mi disco y salió el fuego wow fuego fuego fue hecha por el alfa este yo no soy artista el dembow este mira cuando los artistas tratando de hacer un algo que no es lo de ellos muchas veces fallan entonces yo no quería fallar y yo no quería ponerme a inventar a hacer un dembow o sea yo a crear un dembow de cero yo tenía que llamar al tipo que es la máquina del dembow el alfa este gracias al alfa por confiar en mí él me entregó ese dembow a ciega yo le dije dámelo y deja que yo haga resto el hombre confió gracias por participar en este en este proyecto vuelvo y repito hay muchos artistas dominicanos durísimos en el dembow pero en lo personal me encanta mucho el alfa este me encanta también la manera en que que ha trabajado todo este tiempo porque se se ha arriesgado se ha arriesgado mucho a hacer cosas diferentes se ha arriesgado también a a a ganarse crítica y la ha ignorado toda ha pichado como decimos como digo yo y decimos nosotros ha pichado todas las críticas y se ha mantenido enfocado en una meta y la está logrando y eso en verdad para mí es súper cabrón y me siento muy contento por él me siento también contento por el movimiento del dembow que cada vez sigue creciendo siempre le he dicho yo soy una persona que yo yo a mí me encanta el dembow y y me enamoré de él les voy a ser bien sincero yo no sabía lo que era el dembow pues porque para el dembow no era tan popular en Puerto Rico hace varios años atrás y mucho menos en la área donde yo vivía el dembow empezó a sonar más lo que el área metro la área de Santurce donde hay una gran comunidad dominicana y les voy a ser bien sincero la primera vez que que me presentan para hacer un dembow fue con el alfa de Maga y Ogú Luyan me me enseña el tema y yo digo no lo entendía no entendía no entendía déjeme acá que digo Gullo pero que que carajo es eso y yo decía wow vamos a hacerlo vamos a hacerlo este no 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 lo vi positivo de la primera fue como que no comprendía real sinceramente no entendía el movimiento no entendía el género pero luego de que lo hice luego de que visito la república dominicana por primera vez que entro a una discoteca mi vida cambió y yo creo que eso es lo que le pasa a mucha gente que no entiende cuando no están familiarizadas con el dembow es como hacen como como hacen todo este juzgan ¿me entiendes? y no le dan la oportunidad a entonces si tú no escuchas ese ritmo todos los días pues no lo tienes que escucharlo y aprender y aprender sobre la cultura la gente wow y cuando es como convertirse a la religión wow llegó el dembow a mi vida y yo creo que ha crecido tanto y estoy bien contento de verdad porque es un ritmo que es de fiesta alegre no hay manera de estar triste con un dembow y yo creo que transmite mucho esa vibra de los dominicanos el que los dominicanos son personas muy alegres muy contentas cariñosos la república dominicana me ha apoyado desde desde el día uno me han tratado como si fuera de allá y yo sin necesidad de estar diciendo que se yo todo el mundo de momento empezó a decir que era que se yo mitad dominicano y mitad yo soy 100% boricua pero a su misma vez la república dominicana me ha aceptado como soy y le tengo un respeto a a ese país y un cariño inmenso porque fue y aclaro no estoy tirándole a nadie aquí de que sea solamente digo que de momento salió una moda de que todo el mundo tenía mis tíos dominicanos no que si yo tengo y quizás es verdad porque los dominicanos están mira regados por el mundo entero donde quiera que va no importa en cual parte del mundo tú vayas hay un dominicano así que y les gusta raspazo solo más seguro si tienen hijos por ahí por todas partes así que pero lo que quiero decir es que me han dado su cariño me han dado su apoyo me han dado su país como como segunda casa cuando yo quiera y de verdad que eso las experiencias que tengo dentro de la República Dominicana mis primeros shows las primeras veces que fui las experiencias son tan bonitas y el apoyo y el cariño de los dominicanos se sentía tan fuerte y no tan solo en la República Dominicana sino cuando iba a Nueva York cuando las primeras giras en Europa el cariño se sentía muy ingenuino y desde ese entonces pues le tengo un amor especial a la República Dominicana y además de que soy fanático también de su música del merengue de la bachata me encanta la bachata me encanta el merengue y por eso quise hacer este tema además de que la idea me surgió en el fin de semana que pasé en La Romana luego de mi concierto exitoso en Altos de Chabón junto a Dary Yankee wow la energía se sintió tan cabrona el concierto estuvo tan duro y la pasé tan bien ese fin de semana que la musa corrió ahí va a ser La Romana featuring en Alfa para toda mi gente de la República Dominicana y los dominicanos en el mundo entero y para los latinos en general esta canción es para todos los latinos este en Puerto Rico están locos con el tema y yo sé que en muchas en muchos lugares fuera de no países de Latinoamérica entero también lo van a amar porque aquí no hay no divisiones todo el mundo unido así que la ponemos ya hasta en cabrona que duro maldita oye no hay manera no hay manera de que la discoteca no se prende en fuego con ese tema así que TJ que me está escuchando si tú quieres prender la maldita discoteca en fuego en fuego en fuego ese es el tema que no puede faltar comprobado comprobado ponla nueva de paquete sin darle mucho anuncio sin dar mucha introducción no diga ni que es de Bad Bunny ni del Alfa tú ponla así mira y no importa que esté pasando se va a prender la discoteca en fuego y explícame que carajo es esto gente ya estamos terminando ya estamos terminando de escuchar todos los temas el tema que viene ahora se llama como antes me encanta me encanta mucho el tema es bien especial trata el principio de la canción es como una persona hablándole a otra persona pues diciendo que recordando los viejos tiempos es como recordando los viejos tiempos y llegando a la conclusión de que ya nada es como antes a veces uno se siente así cuando cuando vas creciendo cuando vas llegando a no a ciertas etapas de la vida te te empiezas a darte cuenta que ya las cosas no son como antes por más que tú quieras y ahí es como y ahí es donde llega pues la nostalgia y empiezas a extrañar a tus amistades empiezas a extrañar cosas que hacía antes pasatiempos no sé empiezas a extrañar canciones que escuchaba rutinas diarias que tenías y ya no empiezas a extrañar los viejos tiempos es normal del ser humano sentir ese sentimiento de nostalgia de no y extrañar las cosas que hacía antes y de eso se trata este tema como antes yo espero que déjuma adjuma en el aquí